Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 9S vs al Samsung A9 2018, entonces comencemos DISEÑO El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante junto con protección Gorilla Glass 5 que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales por supuesto es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera que está instalado en el centro. Sin embargo, en lugar de la colocación vertical, las cuatro lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0, así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para dos tarjetas nanoSIM, así como una tarjeta microSD, con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 x 76.7 x 8.8 mm de grosor y un peso de 209 gramos. Si Samsung con su A9 2018 pretendía impresionar a los usuarios con un diseño espectacular, realmente lo ha conseguido. El teléfono está bien construido, se mire por donde se mire y consigue captar la atención de cualquiera al sacarlo del bolsillo. Nos da la sensación de que los materiales son de calidad y que no se arañan con facilidad, pues estamos hablando tanto de cristal como metal. Este dispositivo no llama la atención por lo delgado, pero resulta cómodo en mano, tanto al sostenerse con una mano o con las dos. En el A9 2018 tenemos unos marcos reducidos que están muy bien logrados en sus laterales, pero que por desgracia se pierden en su parte superior e inferior. Lugares en donde encontraremos los sensores de proximidad, cámara y un parlante. Como hemos avanzado en el apartado de diseño, para la salida del sonido y multimedia tenemos un altavoz en la parte inferior, al lado del USB tipo C que por fortuna está presente en esta versión. Algo que sin duda mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de archivos. Me gustaría que este tipo de puerto llegue a todos los dispositivos, tanto gama alta como baja. Sumado a lo anterior, poseemos un puerto mini jack de 3.5 milímetros para conectar audífonos. Y por último pero no menos importante tenemos que su lector de huellas está ubicado en la parte posterior, el cual está activo en todo momento y funciona muy bien incluso con las manos algo humedecidas. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 x 77 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. PERSONALIZACION Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. Para el Samsung A9 2018 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6GB. RAM En el Redmi Note 9S al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Samsung A9 2018 contaremos con una única versión de 128GB, RAM El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70 claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento, por no decir excelente. Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PugMobile, dando unas partidas sin lag aunque con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan cuatro o cinco veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada, por el contrario tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos. Tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional, este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. Para impulsar al Samsung Galaxy A9 2018, la marca surcoreana ha elegido un procesador Qualcomm Snapdragon 660, el cual representa la gama más alta de los procesadores de gama media del 2018 de Qualcomm. En el ámbito de los videojuegos, este terminal se desenvuelve a las mil maravillas. Esto no es ninguna novedad, ya que lo hemos visto en acción en varios modelos de esta misma gama. Su comportamiento en juegos como PUBG o Asphalt 9 ha sido muy satisfactorio y no ha dado muestras de debilidad en ninguna de nuestras pruebas, ni tampoco apreciamos lag en ningún momento. Destaca el excelente trabajo de disipación del Galaxy A9, en el que incluso tras varias horas jugando de forma intensiva, no se aprecia más que un leve aumento de la temperatura en la trasera del terminal. BATERIA DE AMBOS Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4,000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5,020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía, sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18W y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería. Algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5,000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a las que encontramos en este terminal. Al tratarse de un móvil con un tamaño relativamente grande, era de esperarse que la batería del Samsung A9 2018 tuviera un tamaño superior a la media y cumple con las expectativas con una batería de 3,800 mAh de capacidad y soporte de carga rápida. Montar una pantalla tan grande juega en contra del terminal, que consigue marcar una diferencia significativa con la media de sus rivales. Aun así, consigue llegar sin mayores problemas al final de la jornada con suficiente batería, haciendo un uso medio en el que se alterna la navegación, algunas fotos, ver algunos videos en YouTube o jugar un rato mientras vas en el transporte público. En total y dependiendo del uso, la batería del Samsung Galaxy A9 2018 da para unas 4 horas de pantalla activa y cuando se agote y sea necesaria una carga, tardarás unos 94 minutos en recuperar el 100% de la carga. PERSONALIZACION Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Doodrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies. Mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 29, el Note 9S es como de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a dos manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones. Aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problema alguno, muy brillante, incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso. El Samsung A9 2018 posee una pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5 a 9 y una resolución Full HD que se estira hasta los 2220 x 1080 píxeles y una densidad de 392. En términos generales, es una pantalla que presenta un excelente funcionamiento manteniendo la intensidad de los colores y la pureza de los negros incluso cuando se amplía el ángulo de visualización. Tal y como sucede en algunos paneles Super AMOLED, la imagen tiende a mostrar tonos fríos, pero gracias a la personalización que permite las opciones de pantalla de la capa de Samsung no hay demasiados problemas para corregir esa tendencia cambiando ligeramente la temperatura o el matiz de color en la pantalla. A nivel de brillo, la pantalla no deja de ser correcta, pero no destaca por ello. Queremos decir que, si bien para interiores y exteriores en sombra resulta perfecta, cuando nos encontramos a pleno sol se agradecería un poco más de brillo. En general no es una pantalla que sobresalga de manera notable con respecto a otros dispositivos de la gama, pero da una buena experiencia en aspectos generales. PERSONALIZACION Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de cuatro lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles con apertura focal 1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo tanto, es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles. A menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara cámara es generalmente fácil de usar y puedes cambiar entre los modos estándar de foto 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes. Además de poseer inteligencia artificial, que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente y especialmente en este precio. Para finalizar contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo, funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. Si por algo llama la atención el Samsung Galaxy A9 2018 es por la presencia de cuatro cámaras en su parte trasera y una en el frontal. Vamos a comenzar con las cámaras traseras entre las cuales tenemos. En la parte superior encontramos una lente gran angular que permite ángulos de visión de hasta 120 grados y una apertura focal 2.4 situado ante un sensor de 8 megapíxeles. Como puedes imaginar, esta cámara es perfecta para fotografiar monumentos o paisajes, ya que su amplitud permite captar más información del entorno con sus fotos. La segunda cámara corresponde a un teleobjetivo que proporciona un zoom óptico de 2x, que proporciona una apertura focal 2.4 montada sobre un sensor de 10 megapíxeles. En el tercer espacio se monta la cámara principal del terminal, que consiste en un sensor de 24 megapíxeles con una apertura focal 1.7, que carga bien la responsabilidad de captar la información referente a la nitidez y el brillo de la cámara. En realidad esta será la cámara que usarás casi siempre. En la parte más baja de esta cuadrilla de sensores encontramos una cámara secundaria de 5 megapíxeles y apertura focal 2.2, que se encarga de captar la profundidad de las escenas para poder aplicarles el desenfoque de fondo. Tampoco nos queremos olvidar de la cámara delantera, que a pesar de afrontar en solitario la tarea de hacer buenos selfies, ofrece una buena calidad en la mayoría de los casos, aunque también sufre cuando las condiciones de luz no son las correctas. En este caso hablaremos de una cámara frontal de 24 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Tras probarlas en diferentes escenarios de luz y situaciones, el resultado no ha sido el esperado, que sin llegar a ser malo, las fotos no pasan de tener una calidad correcta, algo que hace inflado un poco al hype inicial de las cuatro cámaras. Sumado a lo anterior, el terminal cuenta con un desbloqueo facial, el cual es bueno como ya es costumbre en Samsung El Redmi Note 9S le gana al Samsung A9 2018 en Diseño, procesador, batería y precio. Por su parte el Samsung A9 2018 le gana al Redmi Note 9S en los siguientes aspectos RAM, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. PROCESADOR Cada vez que sale al ruedo el Redmi Note 9S me sorprende en gran medida su capacidad en funcionamiento, pues ha logrado derribar a rivales tan potentes como es este caso el A9 2018. Un dispositivo que en papel se suponiera superior, pero descubrimos que únicamente logra derrotarlo en lo que concierne a la cámara y pantalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal!